Este año la cuesta de enero tuvo un ingrediente inesperado. Para millones de mexicanos, esta temporada se hizo más difícil debido a la lucha contra el huachicón. La medida para acabar con el robo de combustible provocó que la economía mexicana se alterara en algunos sectores. Gasolineras de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Ciudad de México se quedaron sin combustible generando un caos. Toda la economía se ha visto afectada. En primer lugar porque no solamente quienes tenemos un vehículo y lo utilizamos para transportarnos, sino también la gente que utiliza el transporte público para llegar a sus centros de trabajo, a la escuela, etc. ha resentido esta escasez de combustible. No les puedo prometer producto, no es cuestión nuestra. ¿Hasta qué hora nos va a llegar? No sabemos. No sabemos. El desabasto provocó miedo, incertidumbre y enojo entre la población. La necesidad de combustible, hoy prácticamente solucionada, puso en jaque la movilidad y economía de alrededor de 26 millones de unidades solo en las entidades mencionadas. Es un caos en todo el país. No sé qué se va a hacer. No trabajamos. Tenemos que pagar derechos nosotros, tarjetones, revistas, las letras de los carros. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos ingresos para llevar con nuestras familias? Cuando tu trabajo depende de esto, como los señores taxistas, como yo te digo que soy vendedor y Uber, pues imagínate, si no tengo gas, no tengo nada. Yo llevo como 26 años de taxista y nunca había sucedido algo similar. La estrategia contra el huachicoleo hizo que la economía se tambaleara y las empresas tuvieran pérdidas de 26 mil millones de pesos, según datos de la Concanaco. Pero también despertó la conciencia sobre la verdadera dimensión de este delito, ya que de haber 70 tomas ilegales en el 2000, aumentaron a 10 mil 363 en 2017. Lo que tuvimos con el desabasto de gasolina es un efecto directamente social y directamente económico. No hay un efecto financiero, no subió el precio de la gasolina. En lo económico sí, porque empiezas a medir cuál es el impacto que tiene en la ausencia laboral, cuál es el impacto en horas hombre perdidas, miles de horas hombres perdidas por las grandes filas que se tuvieron que hacer. El impacto económico no se hizo esperar. Algunos de los estados que tuvieron mayores pérdidas fueron Aguascalientes, más de 57 millones de pesos. Ciudad de México, alrededor de 1,150 millones de pesos. Estado de México, más de 5,405 millones de pesos. Guanajuato, más de 14,400 millones de pesos. Y Jalisco, más de 6,500 millones de pesos. ¿Hoy el problema está solucionado? A casi tres meses, el nuevo esquema de distribución de gasolina avanza lentamente. La solución sería abrir los ductos y permitir que todo mundo se abasteciera como normalmente lo hemos venido haciendo. Pero esto posibilitaría que los delincuentes volviesen a hacer de las suyas. Pero las repercusiones no solo han sido económicas. El 18 de enero, una fuga en una toma ilegal explotó en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, cobrando la vida de más de 120 personas. Niños, mujeres y adultos que hoy se sabe acudieron al lugar bajo el engaño de que regalaban gasolina. Queda claro que la lucha contra el huachicol tardará tiempo y que se requieren nuevas estrategias para transportar 120 millones de barriles diarios para satisfacer la demanda nacional. La gente que hizo esta planeación de cerrar los ductos, de, digamos, combatir el huachicoleo sin tener un plan de contingencia, pues te demuestra que no están preparados para atender problemas que pudieran ser más graves que el simple desabasto de gasolina. México depende exageradamente de los combustibles fósiles. Nuestro transporte, la movilidad de productos, enseres y mercancías. Esa, al cabo de los meses, es la reflexión que debemos hacer. Plantear la migración ordenada hacia otro tipo de transportes. Y sobre todo, recordar que el robo de combustible es eso, robo que debemos combatir. ¡Gracias!